Hay un aumento de casos. Lo muy bueno es que los casos son, en mayoría, muy llenos y no hay un aumento significativo en hospitalización, en manejo de cuidados intensivos y en muertes. Entonces, hay un aumento, es verdad, desde algunas semanas, pero relativamente es bien controlado. Aquí no voy a decirles si se trata de una ola número 6 o 5 o 7. Creo que lo importante es entender que el COVID continúa a circular. Eso es la realidad y hay que tener cuidado, sobre todo, en lugares cerrados y continuar a seguir el esquema de vacunación. Eso es lo más importante.